La idea era, en este momento de pandemia, en este momento difícil, era tratar de ayudar. En la segunda jornada de donación de sangre que hicimos, así que es un gusto que pueda venir Lucas. La sangre es un recurso estratégico en términos sanitarios y la verdad que pocas veces, como en esta circunstancia, necesitamos que esté al alcance de quienes lo necesitan. Vimos que aparecían momentos de restricción en los hospitales por obvias razones. La gente había, en muchos casos, dejado de acercarse. Y por eso decidimos acompañar esta iniciativa en donde el hospital sale a buscar.